Música Soy Miguel Roset Me llamo Beatriz Vesterlo de Vigo Soy Josu Feijó Yo soy Juan Víctor de Cimedro Hola, soy García Navarro Hola, soy Edomeliano Hola, soy Miguel del Arco Hola, soy Iván Fernández de Zanaya Soy Carlos Hernández Hola, soy Sergio González Música De pequeño quería ser ingeniero Con las mañanas ejecutiva y con las tardes bailarina Desde pequeñito te he querido ser astronauta Cuando eres pequeñito ser futbolista De pequeña no sé lo que quería ser Cuando viene una peli de vaquero quería ser vaquero Cuando viene una de policía quería ser policía Quería ser un ginecólogo O frenástico De pequeño quería ser futbolista De pequeño quería ser veterinario De pequeño pues me gustaba mucho jugar con las piezas de León Hoy en día trabajo en Retorna e intento mejorar el entrenamiento Ahora soy psicóloga y mentora Y los dioses me lo han concedido Tu nombre es escritora y escribí este libro Y ahora soy ingeniero De que al final dije yo lo que quería ser sus pelis Y ahora soy, de momento, director de teatro Y ahora soy atleta Me dedico a trabajar con las emociones de las personas A infundir un rollo y positivismo Y me dedico a dar cursos y conferencias Y hoy en día desembocado en juntar la ingeniería Con la naturaleza en la biomédica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!